El debut de TXT no fue lo que se esperaba en Corea TXT fue superado por alguien más en las listas de ventas dentro de Corea del Sur Kang Daniel deja su nueva agencia porque le prohíben sus fans Gonjo en una nueva película, un nuevo grupo femenino está por debutar El divorcio de Song Jong-ki y la nueva temporada de Produce One a One Que tendrá nuevos cambios significativos en los contratos de los ganadores ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume Te voy a rastrear, chocaste con el muro de Berlín, tú a mí no me conoces Ya se dieron más o menos una idea de lo que vamos a hablar el día de hoy en este video Y es que el chisme que les traigo el día de hoy, wow, está buenísimo porque les conseguí información Mmm, deli, deli, deli Antes de comenzar con el video del día de hoy, recuerda que te puedes suscribir a este canal Picándole al botoncito que está por acá abajo que dice suscribirse También activa las notificaciones para que así YouTube te dice cada que yo suba un nuevo video Y no te los pierdas por nada Sígueme en todas mis redes sociales, en la caja de descripción te voy a dejar los links Porque la verdad es que en Twitter e Instagram nos las pasamos genial Siempre les ando subiendo contenido y les ando compartiendo información también por ahí Recuerda que si te sale algún anuncio en este video, no los omitas, ve los completos Porque así me ayudas a que yo te pueda seguir mejorando el contenido que te traigo Y te pueda seguir trayendo más videos con chisme coreano que yo sé que es lo que te encanta Porque, seamos sinceros, los coreanos nos encantan a todos El fin de semana una noticia tomó por sorpresa a los fans de Kan Daniel Es que un medio de comunicación en Corea reportaba que el cantante exintegrante de Wanna One Había enviado a su nueva agencia una solicitud para invalidar su contrato exclusivo Que recién había firmado hace menos de un mes Los internautas no tardaron en crear controversia por esta situación E iniciaron con ataques al idol Pero la agencia envió un comunicado en el que informaba que todo se trató de un malentendido Y que lo que Kan Daniel había enviado a la agencia era una solicitud Para modificar un par de cláusulas en el contrato Las cuales habían llevado a Kan Daniel y a la agencia a una discusión Más tarde, el idol, a través de su fan café, escribió una carta para sus fans Y aclaró todo el mismo Daniel informó que había enviado una solicitud a la agencia Para modificar algunos detalles que no le habían parecido correctos Estas cláusulas de su contrato se refieren al uso de sus redes sociales Ya que Kan Daniel prefiere manejarlas personalmente Y que no exista algún empleado de la agencia que se encargue de manejar sus redes sociales Este asunto puso al descubierto como es que las agencias de K-Pop Son las que manejan realmente las redes sociales de los grupos Y de los idols A pesar de que pareciera que son los propios idols los que manejan sus propias plataformas Esta es una estrategia de las agencias para proteger a los idols de ataques y comentarios ofensivos Pues al parecer por lo que entendí de los medios de comunicación que hablaron acerca de este tema Es que la nueva agencia de Kan Daniel que no está tan de acuerdo que sea él el que maneje sus propias redes sociales O sea que haya un community manager que le ayude a manejar y a crear el contenido para supuestamente protegerlo Lo que muchos coreanos decían es que la agencia le está prohibiendo tener contacto con los fans ¿Te imaginas a Gonjo nuestro goblin amado en una película de clonación? Pues podremos ver a Gonjo al lado de Park Bokum en una nueva película Seobook es el nombre de este nuevo proyecto que está preparándose para iniciar grabaciones Anteriormente se había anunciado como protagonista a Gonjo Y ahora Park Bokum se une al elenco como coprotagónico Esta nueva película contará la historia de un agente de inteligencia nacional Que se cruza en su camino con el primer clon humano Se planea que esta película llegue a los cines coreanos en enero de 2020 Por otro lado la agencia de la cantante Chunk ha anunciado el día 4 de marzo Que en sus planes para este próximo verano está a debutar a su grupo femenino de 5 miembros Esta decisión fue tomada por la agencia luego de enviar a distintas trainers A las dos temporadas del programa Produce 101 de Ebnet Y hablando de lanzamientos el día 4 de marzo en Corea La subunidad de GOT7 Just 2 reveló un emocionante video musical para el tema Focus on My Tema de promoción de su nuevo álbum planeado a salir el día 5 de marzo en Corea del Sur En el nuevo video se puede ver a Jung Jung y JB ejecutando a la perfección energéticos pasos de baile Mientras el video transcurre en diferentes sets Y vaya que el público coreano ha recibido con gran entusiasmo a ITZY El nuevo grupo femenino de JWP Entertainment Pues esta semana el grupo ganó su cuarto trofeo en programas musicales con su victoria en Inkigayo Por otro lado Kate TheShiny antes de ingresar al servicio militar se despidió de los fans con una foto suya Mostrando su enorme sonrisa y pidió a ellos esperar por su regreso Antes de eso el día 3 de marzo un día antes de su enlistamiento el idol se despidió de los fans A través de una carta escrita a mano la cual posteó a través de su cuenta de Instagram En ella escribió su agradecimiento a los fans por todo el apoyo que le dieron desde 2008 Cuando debutó como parte de Shiny Además prometió volver sano y fuerte para poder seguir agradeciendo por todo el amor que Shawo le ha dado Quien también se unió el día 4 de marzo al servicio militar es N de B.I.X.X El cantante a través de su Instagram posteó una serie de fotos Donde mostraba su nuevo corte de cabello y su última reunión con su familia antes de partir al servicio Por otro lado vaya que G-Dragon sigue dentro del escándalo Y es que esta vez un medio de comunicación en Corea informó que el integrante de Big Bang Podría ser dado de baja del ejército antes de lo planeado Y terminar con su servicio militar en un cargo de menor rango y con menos prohibiciones Noticia que para nada es buena ni para G-Dragon, ni para su imagen, ni para la agencia y menos para el público coreano Quien luego de enterarse de esto lejos de atacar a GD expresaron su descontento y vergüenza Por las autoridades del servicio militar, algo que en Corea se considera denigrante La razón por la que el caso de G-D fue realizada es que puede tener algún problema que lo ponga en peligro Y que se le considere no apto para estar en una base militar Por lo que si el comité de baja militar decidía que no era apto para estar ahí Él sería dado de baja Los motivos y problemas que su base identificó en G-D no se dieron a conocer Pero dentro de la historia del servicio militar son pocos los casos en los que un soldado es dado de baja por este medio Ya que se considera para la familia y el individuo una vergüenza y deshonor Lo cual causaría problemas en su vida social y laboral Durante la mañana del 4 de marzo, los ojos del público coreano estaban sobre G-D Hasta que el comité del ejército informó que su caso había sido rechazado Y que él tenía que cumplir con su servicio militar en la base que fue asignada Y que no podría ser dado de baja Por otro lado VIP que es el fandom de Big Bang Ha emitido sus comentarios y ha emitido conclusiones de que todo esto se está tratando de una cortina de humo Para ocultar el escándalo de la escuela de artes de Seúl Ya que dos de los directivos de esta escuela estaban siendo acusados de explotar y abusar de sus estudiantes Entonces los fans de Big Bang consideran que el tema de Sungri y el tema de G-D han servido para poder ocultar lo que está pasando con este tema de esta escuela Por otro lado varios de ustedes me pidieron a través de Instagram hablar de este tema Que la verdad pues no quería hablarlo pero miren aquí está Y se trata de la supuesta separación de la pareja entre Song Jongki y Song Hye Kyo Quienes se casaron hace un tiempo atrás Y es que todo esto inició cuando un medio de comunicación chino Exparció rumores de que la pareja se había divorciado desde hace varios meses Debido a que captaron a Song Hye Kyo sin su anillo de matrimonio Mientras abordaba un avión en el aeropuerto de China Los rumores crecieron luego de que más sitios chinos especularon que la actriz había eliminado de Instagram las fotos con su esposo Los medios de comunicación coreanos pararon en seco este rumor Y defendieron a la pareja sacando reportes de lo felices que son ambos actualmente Asimismo los fans corroboraron que las fotos de ambos siguen públicas en sus redes sociales Así que este chisme es super falso Más falso que la comida coreana que venden en Latinoamérica Así que pues no anden creyendo este tipo de notas Que no tienen un sustento en algún medio de comunicación confiable Según medios oficiales ellos están casados, ellos no se han divorciado Y así que pues nada Que el tema del divorcio, híjole, es otro tema bien complicado dentro de la sociedad coreana Entonces regresando al K-pop El día 4 de marzo en Corea debutó el tan esperado grupo de Big Hit Entertainment TXT Grupo que durante su anuncio fue fuertemente comparado con BTS El grupo novato de Big Hit Entertainment empezó con el pie derecho su carrera dentro del K-pop Pues a solo unos minutos de salir a la venta del mini álbum Este fue número 1 en 40 regiones del mundo dentro del top de iTunes Y el video musical para Crown sumó en menos de 15 horas más de 11 millones de vistas Perfilándose así para ser el video más visto de un grupo de K-pop debutante en sus primeras 24 horas Aunque por otro lado a pesar de que el debut de TXT fue tomado con gran entusiasmo por el público extranjero En Corea las cosas fueron un poco distintas Si bien los coreanos no tomaron mal el debut de este grupo Pero tampoco fue el debut más exitoso en las listas de ventas locales de Corea Y aquí no vayan a salir con que eso no importa Pues las listas de Corea para un grupo debutante determina gran parte del futuro para un próximo lanzamiento En las listas de ventas en tiempo real Sunmi con su tema Noir que es solo un single promocional Fue número 1 en 5 de las principales listas Aunque claro esto no quiere decir que TXT no tuviera éxito Solo que no fue el mismo que tuvo en el extranjero Los expertos de música en Corea atribuyen que TXT no logró superar a Sunmi Debido al rango de edad al que se dirige la música de TXT Ya que en Corea el debut de este grupo fue para jóvenes adolescentes entre 14 a 16 años Diferente a Sunmi y a otros grupos de K-Pop que están actualmente en las listas Por cierto Jimin de BTS pidió a ARMY apoyar a lo que la cuenta de TXT en Twitter Le contestó que pues ajá que muchas gracias y que van a estar debutando con mucho entusiasmo Esta información sobre el primer lugar de Sunmi y las posiciones en ventas reales Los dieron a conocer Genie, Melon y otras plataformas de ventas de música en Corea del Sur Con esto como les dije en la nota no quiere decir que TXT no haya sido famoso Simplemente que en Corea del Sur el debut de TXT no tuvo el mismo efecto que tuvo en el extranjero Y esto como dijeron los expertos del K-Pop O sea los expertos se refieren a todas las personas que están midiendo como índices y ventas y gráficas y todas esas cosas Se debe a que la población adolescente en Corea es más pequeña que la población pues adulta Que es a la que va dirigida la música de otros grupos de K-Pop o de otros artistas como Sunmi En cuanto al mercado extranjero la cosa es muy distinta porque cuando nos anuncian un grupo de K-Pop Nosotros de este lado del mundo no vemos a que edad va dirigida ni tampoco vemos a que tipo de mercado va dirigido Simplemente decimos ¡Ay K-Pop! Nuevo grupo, sí, échenmelo a ver que está trayendo No es que le haya ido mal a TXT simplemente que pues el mercado al que va dirigida la música es un mercado más pequeño por el rango de edad al que pertenece Y hablando de Sunmi, la cantante reveló el día 4 de marzo su single Noir Con el cual se colocó en el número 1 de ventas en tiempo real en 5 listas y en otras 2 dentro del top 5 Además de eso las ventas digitales de Sunmi después de Noir se dispararon en diversas plataformas Y por último la nueva temporada de Produce 101 ha iniciado a grabarse Así lo informó el productor del popular programa de la cadena Mnet A pesar de que se inició con las grabaciones, el productor dijo que aún no puede saber la fecha exacta del estreno Ni los horarios de emisión, ni puede revelar la lista de los participantes Pero que las grabaciones ya iniciaron el día 4 de marzo También reveló que el nuevo presentador de esta temporada será Idonwalk La cuarta temporada de Produce 101 tiene como objetivo hallar a los integrantes del nuevo grupo Idol Masculino de la Nación Se reveló que desde diciembre de 2018 iniciaron a reclutar aprendices de distintas agencias Para competir en esta nueva temporada Y que a diferencia de los otros grupos surgidos de la misma franquicia El nuevo grupo de esta temporada duplicará su contrato Así que podrán promocionar juntos durante más de 5 años si se les permite Oigan perdón pero es que estoy sudando Ay hasta me salió bigote de sudor Parece ser que Produce 101 ya aprendió que contratos cortos con ellos no va Porque luego los fans no se conforman y quieren más y más Y es que no es culpa de los fans, es culpa de ellos por no hacer bien su planeación Porque si recordamos el primer grupo que salió de 101 Que salió la canción de Pues todos los fans queríamos más O sea no queríamos que el grupo se disolviera Después cuando sale 101 que recientemente se terminó su contrato A pesar de que el contrato ya fue un poco más largo Porque creo que el de 101 duró como 2 años y medio O 2 años creo, no recuerdo muy bien Aún así el fandom que ya había creado 101 Se puso triste y es que pues si tenían canciones muy chidas Entonces con esta nueva temporada pues ya aprendieron a que 2 años o 2 años y medio no son suficientes Y lo van a lanzar hasta 5 años e inclusive poder llegar a una negociación en ese intermedio Para si el grupo está teniendo éxito prolongar por más tiempo el contrato de los integrantes Que creo que es una muy buena oportunidad No me gusta eso de que los grupos se desintegren muy rápido Porque entonces ya como que se dispersan Y hay un, ay no sé, no sé si a ustedes les pase Pero en el K-Pop últimamente ha habido como mucha saturación de canciones y de grupos y de artistas Y está llegando música por todos lados Que hay música muy buena que pasa sin pena ni gloria Que pasa por los fans inadvertida Pero como hay tanta oferta y el mercado es pequeño Pues evidentemente no nos damos abasto para escuchar todo y apoyar a todos Aquí abajo en los comentarios ustedes díganme que opinan acerca de esto Hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado No olviden dejar sus comentarios Siempre los ando leyendo y dándoles corazoncito por acá abajo Compartan este video Denle like porque así también me ayudan mucho a que yo pueda seguir creciendo Suscríbanse si aún no lo han hecho No les cuesta nada Es más les doy dos segundos para que se suscriban Es bien rápido Uno, dos Síganme en redes sociales Y nos vemos hasta el próximo video de Chisme Coreano Que es mi opinión acerca del álbum de TXT Porque personalmente yo ya escuché una canción del mini álbum Y sí me gustó Así que pues nada, bye bye